Bienvenidos a este curso que es sobre credos, confesiones y catecismos. Este curso es un tipo de híbrida porque es como la intersección de varias disciplinas en el programa del seminario teológico. Por un lado es historia de la iglesia, por otro lado es estudio de eclesiología, es decir, el estudio de la estructura de la iglesia, y también es teología sistemática. Entonces vamos a estudiar estas otras disciplinas en otros cursos, pero aquí tenemos como la intersección de todas estas disciplinas. Entonces es un tipo de híbrida, pero siendo así es de ventaja porque nos ayuda a unificar las otras disciplinas. Espero que no sea mera redundancia, porque vamos a estar mencionando, digamos, el concilio de Nicea, digamos, en teología sistemática, en historia de la iglesia y también aquí estudiando los credos. Y espero que no sea redundancia, sino otro ángulo de ataque para que podamos apreciar mejor lo que pasó en ese concilio, para dar un ejemplo. Para los que aspiran a ser pastores, ancianos o diáconos en la iglesia presbiteriana, este curso debe prepararlos para presentar varios exámenes, como examen de credos, examen de teología y examen de eclesiología. Vamos a ver el procedimiento del curso y la mayoría ya tienen sus textos y pueden abrir el texto y ver el índice en la primera página. Y aquí pueden ver que hay cosas de introducción, tareas, normas para escribir un ensayo y luego hay dos artículos en este libro. Y fuera de esos dos artículos, todo el texto aquí son los credos y son las confesiones y catecitos. Para los que hablan otro idioma, como su lengua materna, probablemente estos credos y confesiones, la gran mayoría está en internet en muchos diferentes idiomas. Los pueden buscar allá si quieren ver en otro idioma. Y la primera parte son los credos ecuménicos, los credos reconocidos por una gran parte de la iglesia cristiana en el mundo o quizás aprobados por diferentes ramas de la iglesia. Y la segunda parte es más específica, pero más amplia también. Son las confesiones y catecismos reformales, o sea, los que salieron de la reforma protestante. En la página 2, aquí tienen las tareas para este curso. Las lecturas, todas las lecturas están en este libro que hemos impreso. Salvo, ya mencioné, salvo por las dos introducciones históricas, lo demás son los textos de los credos, confesiones y catecismos. Entonces hay que leer a través del curso este libro. No tengo un calendario de lecturas, pero hay que estar mejor que estén adelantados antes que las conferencias para que ya hayan leído el credo, el catecismo, lo que sea, y ya vamos a venir a hablar de aquí. Bien, las conferencias son ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Se enfocarán en la historia y también en el contenido. Vamos a estar entre hechos históricos y examinando el texto del credo. Los documentos de Westminster juegan un papel muy importante en la iglesia presbiteriana. Son herencia reformada, pero en la iglesia presbiteriana juegan un papel muy importante. Entonces hay más énfasis y van a ver que ocupan como la cuarta o la tercera parte de este libro porque son muy largos esos documentos. Entonces vamos a dar más énfasis al final del curso a esos documentos. Ahora, un ensayo. Cada estudiante debe preparar un ensayo de cinco páginas consultando por lo menos cinco fuentes de información y fecha límite el último día de clases. Y también el tema del ensayo es cada uno escogerá un credo, una confesión, un catecismo. O puede ser un aspecto, puede ser más enfocado, un aspecto de uno de esos documentos históricos y contestar estas preguntas. ¿Por qué fue necesario o necesaria? ¿En qué forma contribuyó al bienestar de la iglesia y afectó negativamente en algo la iglesia? Entonces son las preguntas. Y no tiene que limitarse a eso. Es para echar a andar el asunto, ¿no? Pero si quieren ir en otra dirección, adelante. Y luego hay un examen final que cubrirá el contenido de las lecturas y las conferencias. En el primer curso, el miércoles ya revisé rápidamente normas para escribir un ensayo. Aquí están en la página tres. Hay que revisar esas normas porque quiero que sigamos un estándar académico. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo citar las fuentes. O sea, si tienes una idea de alguna fuente de información, hay que citar esa fuente. Si citas algo, o sea, textualmente, palabra por palabra, hay que citarlo y dar la información necesaria. Atrás hay una breve bibliografía. Algunos de los libros están en español, otros en inglés. Todos estos libros están en mi biblioteca o en el internet. Pero quiero mencionar algunos. La primera entrada ahí es la Biblioteca de la Iglesia Reformada. Es en internet y tiene muchas fuentes de información en español. Les vale la pena consultar y ver la lista de cosas que tiene ahí. También hay... Yo estoy dependiendo muchísimo de unos libros que, desgraciadamente, solo están en inglés. Pero este es como el magnum opus sobre los credos. O sea, este es el texto definitivo por G. N. D. Kelly. Y se llama Early Christian Creed, los credos cristianos primitivos. Y luego el otro libro, realmente no es libro, son tres tomos. Y es realmente una... toda una biblioteca. Y este por Philip Felipe Schaff. Y creo que está aquí. Y sí, son tres tomos. Y se llaman los credos del cristianismo. Y en estos tres tomos están básicamente todos. Todas las confesiones de todas las ramas de la Iglesia. O sea, todas las declaraciones de los papas, las cartas de la Iglesia Ortodoxa, las confesiones luteranas, reformadas, hasta los unitarios están ahí. Entonces, es muy comprensivo aquí estos textos en inglés. O también tienen el idioma original, ya sea griego o latín. Entonces, es muy, muy... Es toda una biblioteca en tres tomos. Muy bien. Hasta ahí el procedimiento del curso. En las conferencias. Voy a estar... Tenemos dos horas juntos. Y voy a estar dando una conferencia de, digamos, más o menos 45, 50 minutos. Luego la vamos a tomar en descanso. Habrá oportunidad para preguntas. Y luego seguiremos otra vez con otra conferencia. En el curso en el cual algunos de ustedes están de Historia de la Iglesia. Hay mucho... Yo estoy como siguiendo el texto que están leyendo. Entonces, pueden ir marchando, leyendo y escuchando. Aquí va a ser un poco más difícil y probablemente van a tener que escribir mucho más. Voy a publicar mis apuntes en el nuevo sitio que compramos. Pero... Esto es... Esta es información que no van a encontrar en lo que están leyendo, principalmente. Entonces, aquí va a haber mucha información que no está disponible, salvo en algunos destructivos, sobre todo Kelly, en el cual estoy dependiendo... sobre el cual estoy dependiendo muchísimo. Muy bien. ¿Listos? Unas definiciones. ¿Qué es un credo? Un credo es la definición de Kelly. Un credo es una fórmula fija que resume los artículos esenciales de la religión y que disfruta la sanción de la autoridad eclesiástica. Entonces, unos aspectos de esta definición. Fórmula fija. Es un resumen de los artículos de la fe. Y disfruta. O sea, no es cualquier fórmula. Es una fórmula oficial. Una fórmula que disfruta del apoyo, de la sanción en sentido de la aprobación de la iglesia cristiana. La palabra credo en sí es la palabra latina, que simplemente significa creo. Y muchos de los credos empiezan con la palabra en latín, creo. Por ejemplo, credo in meum patrem omnipotentem. Así empieza el antiguo credo romano. Entonces, creo en Dios, Padre, Todopoderoso. Credo es creo. Y es una confesión de lo que creemos. Vamos a enfocarnos, como ya mencioné, en credos ecuménicos. Y por ecuménico queremos decir que los credos que disfruten de mucho apoyo de diferentes ramas de la iglesia cristiana. Y cuando hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando muy ampliamente. Estamos hablando de los cuerpos históricos, como las iglesias orientales, que se llaman ortodoxas, como la comunión romana, la iglesia católica romana, como las comuniones protestantes que salieron de la iglesia de Roma en la reforma protestante. No vamos a estar metiéndonos mucho en otras como la reforma radical, los anabautistas, porque ellos suelen ser anticonfeccionados. Entonces, suelen no tener o no afirmar documentos oficiales. Tampoco vamos a decir mucho acerca de, hay un grupo de iglesias más orientales que son como de Irak hacia China, y es otro grupo con otras doctrinas. No vamos a meternos mucho en esto. Principalmente las ortodoxas, la católica romana y los protestantes confesionales. Todos los credos impresos en este texto que hemos hecho aquí del curso, son reconocidos como símbolos de fe por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Ahora, mi opinión personal es que ellos han confundido el asunto un poco, agregando demasiados credos y demasiadas confesiones y demasiados catecismos en sus símbolos de fe, porque hay contradicciones entre estos símbolos. Entonces, clásicamente los presbiterianos tenemos solamente los documentos de Westminster como los símbolos de fe. Aquí en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México agregaron muchos otros, y como digo, es un poco confuso, sin embargo, nos presenta una oportunidad de aprender, porque son documentos importantes, aunque, pues como digo, personalmente yo creo que es un poco confuso tener tantos en nuestros símbolos de fe. El credo. Ahora, una confesión. Una confesión es una explicación elaborada. Un credo es un resumen, una confesión es un, suele ser una explicación elaborada que explica más ampliamente la doctrina confesada por un grupo de cristianos. Y a través de los siglos se han escrito muchas confesiones de fe. Si quieren consultar los libros de Philip Schaff, van a ver que hay muchas confesiones de fe, confesiones de fe de los ortodoxos, de los católicos romanos, de los protestantes. Sin embargo, la Reforma Protestante, durante la Reforma Protestante hubo una explosión de confesiones, porque estas reformas, esos movimientos reformadores, en diferentes países, cada uno quería explicar su fe. Entonces, hay muchas que salieron de la Reforma Protestante. Y vamos a enfocarnos en las que son reconocidas por la Iglesia presbiteriana. Como digo, en este caso son muchas. Un catecismo. ¿Qué es un catecismo? Es similar a una confesión de fe. Hay catecismos breves, pero aún así son mucho más largos que un simple crey. Son confesiones, sin embargo, su estructura es de preguntas y respuestas. La misma información, básicamente, que una confesión, sin embargo, es para facilitar la enseñanza, el aprendizaje y la memorización. Y hay una herencia catequética entre los reformados, que es muy fuerte. Históricamente, los reformados y los presbiterianos hemos enfatizado el catecismo aprendido en casa, enseñado por los papás a los hijos, palabra por palabra, haciendo las preguntas y los niños contestando. ¿Qué es? Pues aquí usamos en nuestra preparación para nuestros niños de pacto, los hijos de pacto, usamos el catecismo menor de Westminster. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ahí van, memorizando de palabra por palabra preguntas y respuestas. Bien. Hasta ahí las definiciones. Ahora, ¿qué utilidad, qué autoridad tienen, disfrutan los credos, confesiones y catecismos? Utilidad. ¿Para qué son útiles? Los credos son formas sencillas por las cuales los cristianos podemos declarar al mundo nuestra fe. Y así sirven en la liturgia de las iglesias cristianas. Los credos también son fórmulas fáciles de memorizar y es una gran ventaja. ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado el credo de los apóstoles o el credo de Niceno o de Nicea? También los credos se prestan a uso litúrgico en los servicios de la iglesia. Sobre todo en el bautismo. Porque el bautismo es una cuestión de qué cree la persona que va a ser bautizada. Entonces, tienen una función litúrgica. Y también los credos, funcionando bien, expresan la unidad de los cristianos. Si podemos confesar con las mismas palabras, las mismas doctrinas, pues estamos afirmando que tenemos algo en común con los cristianos de otras denominaciones. Entonces, son muy útiles. Pero, ¿qué tal su autoridad? ¿Qué autoridad tienen entre nosotros estos documentos? Para los ortodoxos orientales y para los católicos romanos, el credo Niceno disfruta una autoridad absoluta, habiendo sido aprobado por un concilio ecuménico. Entonces, para ellos es infalible y es inmutable. O sea, no se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede mejorar. Ya es un texto recibido y disfruta de alta autoridad. Los ortodoxos, además, reciben las declaraciones de los siete concilios ecuménicos, que vamos a estudiar en el otro curso de Historia de la Iglesia, como infalibles. Y la Iglesia romana otorga infalibilidad a otros documentos, otros documentos como el concilio de Trento y también las declaraciones ex-cátedra de los papas. Para ellos, esos documentos extra-bíblicos son de autoridad infalible. Para los protestantes, ningún credo, confesión o catecismo, puede disfrutar absoluta autoridad. Porque las fórmulas de la Iglesia nunca pueden estar al nivel de la Palabra de Dios. Entonces, su autoridad es una autoridad derivada, derivada de la Biblia, y son autoritarios a la medida que corresponden con lo que la Biblia enseña. Entonces, unas implicaciones. Si una denominación de cristianos tiene una confesión o un credo, puede, por consenso de la mayoría, cambiar esa declaración de fe. Porque reconoce que no es falible. Pueden modificar. Si encuentran que algún artículo no está de acuerdo con algo en la Biblia, pueden ir modificando. Y ha habido pequeñas, en algunas denominaciones presbiterianas, ha habido pequeñas modificaciones del texto de Westminster. Por ejemplo, al mismo tiempo, para los ministros de las denominaciones, y aquí hablando ampliamente de diáconos, de ancianos, de pastores, las confesiones ejercen una autoridad sobre nuestra enseñanza. En otras palabras, estamos diciendo que estamos de acuerdo con esas doctrinas. Y vamos a enseñar de acuerdo con. Ahora, si en algún momento un ministro se encuentra no de acuerdo con esos documentos, puede salir de la denominación y buscar otra, más conforme a sus nuevas creencias. Sin embargo, no está en libertad de mantenerse dentro de la iglesia confesional y enseñar en contra de su doctrina oficial. Entonces, sí tienen cierta autoridad, pero es una autoridad derivada y es una autoridad en un sentido voluntario. Porque cuando un oficial es ordenado, él dice, yo estoy de acuerdo con estas doctrinas contenidas en estos documentos. Entonces, está sometiéndose a seguir las reglas de doctrina expresadas en esos documentos. Entonces, así está en cuanto a su autoridad. Ahora, hay otro aspecto aquí muy interesante. La, no sé si sea palabra exactamente, pero me entienden. La inevitabilidad, inevitabilidad de credos, confesiones y catecismos. Son inevitables. Y voy a explicar esto. Pablo y pues Jesús primero y luego Pablo nos mandaron que confesáramos nuestra fe. En Mateo capítulo 10, versículo 33, está escrito mal en mis apuntes, pero creo que es por ahí. Sí, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Tenemos que confesar a Jesús públicamente. Romanos 10, 9 y 10, también habla de la importancia de confesar con la boca. Romanos 10, 9 y 10, dicen, y si que confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, la confesión verbal es un mandato del Señor. Ahora, nosotros, la mayoría aquí somos, a lo mejor todos, de iglesias evangélicas, y hay muchas iglesias evangélicas no confesionales. Y aquí podemos distinguir entre protestantes clásicos, protestantes confesionales, que tienen un cuerpo de doctrina oficial, y las iglesias evangélicas, muchas, que son no confesionales, que no tienen ningún credo, ninguna confesión oficial. Y para ellos, y vamos a, pues, encontrar esta actitud mucho entre los evangélicos, para ellos, la simple idea de tener una confesión, o de tener un credo, es un sacrificio del principio protestante de sola escritura. Porque desde la reforma protestante es una de nuestras creencias, sola escritura. O sea, solamente la Biblia es palabra de Dios. Entonces, para algunos evangélicos reaccionan cuando hablamos de documentos disfrutando cierta autoridad que son extra-bíblicos. Y, este, y, pero lo que quiero afirmar aquí es, aunque algunos evangélicos niegan tener credos, y aquí entra la cuestión de inevitabilidad, todos los cristianos, todos los cristianos tienen sus credos, o confesiones, escritas o no. Y, y, por ejemplo, ¿qué es sola escritura? Es parte de un credo. ¿No es cierto? O sea, viene de un credo las cinco solas de la reforma. Yo estuve viajando una vez en el estado de Maryland, y yo pasé una iglesia. Y en frente de la iglesia hubo un letrero. Y ahí en el letrero había ciertas declaraciones. Creo que punto número uno. Ningún credo salvo Cristo. Dos. Ningún libro salvo la Biblia. Tres. Y no me acuerdo. Les pregunto. ¿Qué es? Un credo. Un credo. Exactamente. Y es chistoso, ¿no? Pues el primer punto de su credo es, ningún credo. Pero, ¿qué es esto? Es un credo. Yo no tenía tiempo, pero yo quería entrar y hablar con el pastor de ahí y decir, ay, pues, encontré su credo ahí afuera y, pues, este, me parece muy interesante. Podemos hablar de ese credo, de dónde viene, etcétera. Y yo creo que habría estado o muy confundido o quizás enojado, no sé qué. Pero, este, es inevitable porque tenemos dos opciones. Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué crees tú? Tenemos la opción, y no sería mala, pero sería bastante difícil, de usar solamente textos bíblicos y no decir ninguna palabra más fuera de citar textos bíblicos. Ahora, sería quizás posible para alguien que tuviera memorizada toda la Biblia, pero sería muy difícil tener una conversación. Por lo tanto, encontramos la necesidad de convertir lo que está en la Biblia en otras palabras para explicarnos. Y esta es la dinámica de hacer un credo. Y todos los cristianos se encuentran con esta necesidad. Y lo que es muy notorio es que las iglesias que niegan tener un credo, suelen caer en usar fórmulas que repitan. Y ellos no saben que están repitiendo un credo, este, anticredo, quizás, pero, este, evangélico. Porque si tú les preguntas, ¿qué crees? Ellos usan fórmulas. Dicen, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. ¿Han escuchado esa frase? No es una frase precisamente bíblica, aunque expresa perfectamente bien conceptos bíblicos. Pero es un, yo he escuchado esta frase muchas veces, único y suficiente Salvador. Es una fórmula. O dicen cosas como que, a veces no es muy claro qué quieren decir con eso, hay que aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Han escuchado eso? Es una fórmula. Entonces, Cristo es el único y suficiente Salvador, hay que aceptarlo en tu corazón. Entonces, es una fórmula que suelen repetir. Entonces, ellos mismos demuestran que es inevitable desarrollar fórmulas de fe. Y aunque, pues, no esté escrita, pues, existe de todos modos. Y encontramos, y es el próximo punto, encontramos antecedentes bíblicos de fórmulas para expresar la fe. Entonces, no es solamente un impulso extra bíblico. Más bien, la Biblia misma tiene evidencia de caer en ciertas repeticiones, ciertas fórmulas para explicar la fe. Podemos regresar al Antiguo Testamento, por ejemplo, y encontramos en Deuteronomio 6, 4, la cimentación de la fe judía, que ellos repiten, los que usan esta, se llama Shema, porque es la primera palabra en hebreo, Shema, oye Israel, escucha Israel, repiten esto dos veces al día, algunos judíos. Entonces, están confesando su fe, dos veces al día. Y dice aquí, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y luego, lo que viene de ahí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, etcétera, etcétera. Pero aquí, es la confesión de fe. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es una fórmula. Y llegó a usarse así entre los judíos. Pero, ¿qué de el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, vamos a ver algunas confesiones en los Evangelios, y luego algunas confesiones o fórmulas que encontramos en las cartas. Primero, Juan 1, 49. Es la confesión de Nataniel. Y no estoy diciendo que ya sea una fórmula. A lo mejor en su caso parece que fue algo muy espontáneo. Pero se presta a formalizarse como forma. Escuchen lo que respondió Nataniel. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Suena como buena estrofa para un himno. Suena como algo que podría meterse muy fácilmente en una declaración de fe, ¿no es cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Israel. Y podemos seguir. Pedro confiesa algo muy semejante. Mateo capítulo 16. Y también en Juan. Mateo 16, cuando Jesús está preguntándoles qué piensan de Él. En el versículo 16, Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, tiene parte en común con lo que dijo Nataniel, ¿no es cierto? Tú eres el Hijo de Dios. Y luego otra vez en Juan 7. Otra vez es Pedro confesando. 7, 68. No apunte mal, no hay 68. Pues les debo ese porque. Sí, no sé. Ah, sí, muy bien. Ahí está. Gracias, Keith. Sí, es en el capítulo 6. Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, ya tenemos tres expresiones. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Santo de Dios. Tomás, al fin de Juan también, él confesó. Muy impresionante, él dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y luego tenemos algo de mucha importancia en la historia de los credos y es la fórmula que encontramos solamente en Mateo para bautizar. Muchas veces se menciona que fulano fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y aquí tenemos algo más amplio en Mateo en la Gran Comisión. dice que, bautizándolos, es 28, 19, dice, hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, etc. Pero aquí tenemos lo que se prestó y de hecho hasta la fecha la tomamos como fórmula. No es muy claro que Jesús haya querido que, pues, textualmente, necesariamente dijéramos esas palabras, pero se prestó para que, para que la utilizáramos en los bautismos. En las cartas. En las cartas vamos a ver unos textos que, otra vez, tienen como el tono, tienen como la figura de, de algo formulaico o algo que podría prestarse a solidificarse en una forma. Por ejemplo, en la primera de Corintios 8, 6, 8, 6, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Y podemos ver aquí como un tipo de confesión binataria, o sea, tiene Padre e Hijo, el Espíritu Santo no entra aquí, no está negando al Espíritu para nada, el Espíritu juega un papel importante en las cartas de Pablo a Corinto. Sin embargo, aquí está enfocándose en Padre e Hijo. En 1 Corintios 12, 3, tenemos evidencia de que una expresión ya estaba llegando a ser como una fórmula. 1 Corintios 12, 3, dice, porque les advierto que nadie que está, esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir, y aquí está entre, entre comillas, o sea, porque los traductores reconocen que como suena como una expresión fija. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y podemos ver que esto hace eco con Filipenses, capítulo 2, donde él dice 2.5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y luego en muchas versiones lo que sigue está en una columna con estrofas como poema o como himno, y algunos piensan que esa sección ya era parte de un himno de la iglesia. Y así suena. ¿Quién siendo por naturaleza Dios? De hecho, nosotros en nuestra iglesia tenemos una canción ya moderna que sigue textualmente este texto, uno de mis favoritos. Dice, ¿Quién siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Y luego va y traza la carrera de Jesús, su humillación, y luego su exaltación, y termina con el creyendo, dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, lo que Pablo ya mencionó en Primera de Corintios. Entonces, como parece que ya tenemos un artículo de fe que está tomando una forma más sólida. Primera de Corintios quince, Primera de Corintios quince, primeros versículos, más bien versículo tres. Pablo parece que está como, pues no parece, está dando un resumen de la fe. Él dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, artículo uno, que fue sepultado, artículo dos, que resucitó al tercer día, según las escrituras, artículo tres, que se apareció a Cefas y luego a los doce, después a más de quinientos hermanos, artículo cuatro. Pues parece que está diciendo, este es resumen de lo que les prediqué. Y ya está tomando forma de un resumen fijo. Primero de Timoteo, Primero de Timoteo, 3, 16. Tenemos algo que parece como himno, poema, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y luego en las versiones como esta, la nueva versión internacional, se pone como en estrofas en forma poética. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Parece que, declaración con seis artículos, seis puntos. Primero de Juan 4, 2, también parece dar evidencia de una fórmula de fe. Dice, aquí es como una prueba, una prueba de ortodoxia. Dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Entonces ya tenemos varias declaraciones, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ha venido en carne humana y las otras que hemos encontrado. Otra frase que encontramos mucho en Pablo, sobre todo, pero también en Pedro, es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es como una frase ya, pues fija, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está, y si quieren apuntar, Romanos 15, 6, 2 Corintios 1, 3, 2 Corintios 11, 31, Efesios 1, 3 y 1 Pedro 1, 3. Principalmente Pablo, pero también un poco en Pablo, pero también un poco en Pedro, pero también, otro meditation en Pablo, también en Pablo, pero también un poco, un poco en una vez en Pedro. Bien, ahora, esto es, todo esto es como preliminar, si quieren otra vez es Romanos 500, 15, 6, 2 Corintios 1, 3, 2 Corintios 11, 3, 31, Efesios 1.3 y 1 Pedro 1.3. Ahora, Efesios 1.3, así es. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar en los creyentes, ¿ok? Todo esto es como, ¿cómo llegamos a tener creyentes? Yo digo que son inevitables y también afirmo que en la misma Biblia hay frases que se prestan para tener fórmulas sencillas, para compartir nuestra fe con otros, para confesar al mundo y también para probar realmente quiénes son cristianos y quiénes no. Y aquí vamos a hablar de credos interrogativos y credos declarativos. Credos interrogativos y credos declarativos. Una interrogación es una pregunta. Una declaración es una, pues, declaración, una afirmación de algo, ¿ok? Y ahora vamos a pasar, pues, mucho del resto de nuestro tiempo juntos hoy, tratando de ver cómo se desarrollaron los primeros creyentes. Y la evidencia, y debo confesar aquí, que yo dependo de Kelly, del libro de Kelly para casi toda esta, toda esta información, porque él ha hecho la investigación más, más sólida sobre el asunto. La evidencia indica de que los primeros credos nacieron como respuesta a la necesidad de que los bautizados confesaran su fe. En la historia de la iglesia, vimos el miércoles, en la primera sesión, que la iglesia creció muchísimo en los primeros siglos. Y muchos, sobre todo en el occidente, en el imperio romano occidente, muchos paganos estaban entrando en la iglesia, buscando ser bautizados. Y tenían que tener una forma de ver qué creían para poder bautizarlos. Y a mediados del siglo II, Justino, ya hemos conocido a Justino. Justino, muchas veces decimos Justino Mártir. Mártir no fue su apellido, fue su carrera, fue como terminó su vida. Y él estaba escribiendo a mediados del siglo II. Los estamos hablando, él es uno de los apoloquistas. Y estamos hablando de como mil, perdón, es de como 150. Años 150 después de Cristo. Él describió el servicio de bautismo mencionando ciertas creencias que el candidato tenía que afirmar. No explica con detalle cómo era el servicio, pero él dice que tiene que afirmar ciertas creencias. Y luego, a principios del siglo III, o sea, los primeros doscientos, los años doscientos, Tertuliano, Tertuliano, una figura de mucha importancia en la iglesia occidental, que vamos a estudiar más a fondo en el otro curso, Tertuliano mencionó la respuesta, la respuesta que los candidatos dan al momento de su bautismo. Si menciona la respuesta, la respuesta, da la idea de que antes había qué? Una pregunta. No lo dice, pero dice que la respuesta que dan. Y luego, cerca de doscientos quince, voy a borrar el libro. Y luego, alrededor del año doscientos quince, Hipólito escribió detalladamente un libro que se llama Tradición Apostólico. Y él escribió ahí, describió con mucho detalle el servicio de bautismo, en el cual los candidatos tenían que responder. Tenían que decir, testúo, yo creo en griego o latín, creo, creo, a las preguntas. La primera pregunta. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó al tercer día, vivo, de entre los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, y en la resurrección de la carne? Sí, creo. ¿Les suenan esas preguntas? No son, ellos no tenían que declarar todas estas frases, más bien, estas fue al revés. El ministro les ponía esas preguntas y ellos solamente tenían que decir, sí, creo. Y en el servicio que describen, el bautismo fue tres veces, y fue por inmersión. Y encontramos inmersión muy antiguamente, y encontramos también aspersión. Pero en este caso, este servicio, entonces, sí creo, una vez. Y luego otra pregunta, sí creo, otra vez. Y luego, sí creo, y otra vez. Entonces, muy, este, muy mojado el candidato, muy, este, bautizado, pero sin duda, ¿no? Ahora, el original probablemente fue escrito en griego, que curiosamente, vamos a estar hablando más adelante de la Iglesia Oriental, la Iglesia Occidental, ya hemos mencionado, y la Iglesia Oriental, muchas veces decimos la Iglesia Griega, y hablamos de la Iglesia Occidental como la Iglesia Latina. Sin embargo, en los primeros siglos, la lengua común de todo el Imperio Romano todavía era griego. Entonces, el lenguaje o el idioma en las iglesias, aún en la sección latina, era griego. Entonces, probablemente escribió en griego, y, este, probablemente luego los candidatos, en lugar de decir creo, decían, este, en griego, estuo, estuo, que es, yo creo, yo creo. Bien, a mediados del siglo III, y aquí estamos hablando de como doscientos cincuenta y cinco, por ahí. Cipriano, creo que hay estatua de Cipriano aquí en la catedral principal de la ciudad, San Cipriano, creo que hay de ahí. Él era de Cartago, y esto está en el norte de África. Entonces, aquí tenemos, es occidental, pero es al sur, está en África, separado de Europa. Y él menciona las palabras de costumbre y establecidas de interrogación. Entonces, parece que era común en, no sé si podamos decir toda la Iglesia, de todo el Imperio Romano, por lo menos en Europa, y por lo menos en África, parece que era común ponerles preguntas. Y también hay evidencia de que en el Oriente. Entonces, era la costumbre. Hasta la fecha lo hacemos, ¿no es cierto? No sé cómo lo hagan en otras iglesias, pero los que bautizamos aquí, tenemos una lista de preguntas. Y las preguntas tienen tienen que ver con creencia en la Trinidad, reconocimiento de la Biblia como palabra de Dios, como el sacrificio de Cristo, la salvación por fe, compromiso, arrepentimiento de los pecados, compromiso con la Iglesia, de tratar a los demás hermanos con amor, y, pues, ¿qué más? Comprometerse con la Iglesia, con ofrendar y trabajar, etcétera. Entonces, hasta la fecha hacemos esto. Y parece que esta necesidad impulsó la formación de credos. Y podemos ver que había mucha similitud entre las fórmulas de los siglos II y III, en las diferentes regiones. ¿Y por qué la similitud? Pues, la similitud viene de Mateo 28, 19. ¿Cómo debemos bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas lógicas? ¿Crees en el Padre? Sí creo. ¿Crees en el Hijo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Y luego la tendencia era amplificar los diferentes artículos. Tienes tres artículos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y luego el proceso era amplificar. Ah, y una cosa que debo mencionar, que no mencioné cuando estábamos examinando las fórmulas bíblicas, entonces, algunas de las fórmulas son trinitarias, no muchas, pero algunas. Algunas son bimitarias, enfocándose en Padre e Hijo, y algunas, muchas son cristológicas. Tú eres el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús, el Cristo ha venido en la carne, etc. Entonces, son cristológicas. Y la tendencia más fuerte era, como tomar las declaraciones cristológicas, meterles aquí. Por eso este artículo creció. Entonces, tomó un bosquejo trinitario, y luego tomó las declaraciones cristológicas y las metió ahí. Más adelante, vamos a ver que también se amplió el tercer artículo acerca del Espíritu Santo. Había, en las diferentes regiones, diferencias. No había nada fijo, completamente fijo, palabra por palabra. Sin embargo, la similitud en las diferentes regiones es muy impresionante. Y parece que la introducción de credos declarativos, hasta ahora no hemos hablado de ningún credo declarativo, solamente los credos interrogativos, parece que la introducción de credos declarativos fue por causa de la necesidad de instruir a los candidatos catecumbros para contestar las preguntas. Entonces, previo a las preguntas, obviamente tiene que haber preparación. ¿Preparación en qué? Pues, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que pudieran decir, creo, con entendimiento. Entonces, no hay, esto es importante, no hay evidencia en los primeros siglos de ningún credo declarativo que se utilizara en la liturgia de la iglesia. Entonces, no era la costumbre de la iglesia confesar todos juntos diciendo un credo. Era para instruir y luego las preguntas para bautizar. En otras palabras, podemos concluir que aunque había fórmulas de fe, no existía ningún credo, en el sentido estricto de la palabra, ningún credo, durante los primeros tres siglos de la iglesia cristiana. Muchas fórmulas, las preguntas de interrogación, pero ningún credo como un cuerpo aprobado por la iglesia como un resumen de la fe. El primero que empezó a solidificarse fue el que llamamos el antiguo credo romano, el cual tocaremos en la próxima sesión.